Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula. Vamos a ver algunos detalles importantes para construir la grúa con el set de robótica WIDU 1.0. Bueno, esta es la base. Aquí tenemos lo que es importante es que sepamos con qué mecanismo funciona. Tiene el motor, tiene atravesado este eje, a su vez tiene atravesado este tornillo sin fin, el cual está en un porte engranes transparente. La parte de arriba tiene un engrane de 24 dientes y este tiene atravesado este eje para que pueda cruzar y del otro lado tenemos otro engrane de 24 dientes. Lo que queremos hacer es colocar esta parte en la parte de arriba, pero si se fijan, si lo coloco ahí me va a estorbar el eje, entonces es bien importante que este eje lo empujemos hacia afuera para que no me esté estorbando. Ahora, en esta parte, debemos dejar la parte de arriba, el eje tiene que estar aquí cortado, es decir, no tiene que pasar el eje hacia arriba, sino no voy a poder embonar esta otra parte que para eso sirve. Después, otra parte importante, debe de haber un espacio entre el ladrillo inferior redondo de 2x2 hacia la placa y hacia el engrane. Este es un engrane corona, aquí debe de haber un espacio más o menos así. Entonces, una vez que ya este eje ya lo empuje, lo que voy a hacer es que estas placas las tengo que poner de esta manera, voy a embonar aquí las placas en una columna y en la otra. Y si se fijan, ya está haciendo contacto las puntas del engrane corona con el engrane de 24 dientes. Si esto no está de esta manera, entonces no va a funcionar la grúa. El objetivo de esta grúa es que gire de izquierda a derecha, no es para que levante y baje objetos, sino es que gire en su propio eje. Ok, entonces ya tenemos esta parte aquí, ahora lo que vamos a hacer, voy a colocar estos, esta parte la voy a conectar aquí. No la pongo muy adelante porque se va hacia atrás, no la pongo muy atrás porque se va a desequilibrar. Más o menos va en esta distancia. Muy bien, aproximadamente va en esta distancia. Ya lo emboné, si se fijan ya está aquí embonado. Ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a programar. Pero antes también quiero que veamos esta parte. Esta parte de aquí, lleva una leva y en esta parte que es la rueda de polea, es donde va el cordón. Entonces aquí va a colgar un objeto. Acuérdense que esto no funciona, nada más es como decorativo. Nada más lo que funciona es que la grúa gira hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces ahora vamos a ver un poquito la programación. La programación, nada más, simplemente es un play y es el motor que gira hacia la izquierda o hacia la derecha. Depende como lo queremos hacer. Vamos a verla funcionar. Entonces vamos a ver como funciona. Simplemente le doy play y fíjense como gira. Lo voy a detener, le cambio al otro sentido, le pongo play y ahora viene hacia el otro sentido. Pues nos vemos para la próxima, esperemos que les guste y se divierten con este prototipo de la grúa que gira hacia la izquierda y la derecha. Muchas gracias, hasta luego.